No hay nada como estrenar un Renault, por eso Autostock abre su nueva sala de exhibición y ventas de vehículos nuevos y usados en Madelena. Autostock Madelena está haciendo en este momento el lanzamiento de su nuevo servicio, Renault Pro Plus, exclusivo para vehículos de servicio utilitario. Visita también nuestro taller especializado con lo último en tecnología. No deje pasar la oportunidad de estrenar carro y uno de los concesionarios más grandes de todo el país. Autostock Madelena, te esperamos. Autostock Madelena.